Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de cine y de novelas clásicas. Hola a todos, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de novelas clásicas que han sido adaptadas al cine. Algunas adaptaciones de las que voy a hablar son un poco más conocidas, otras son un poquito más desconocidas y por eso quería traeroslas al canal por si no las conocéis. Podéis echarles un vistazo. Algunas de ellas son muchas de mis películas favoritas. En primer lugar me gustaría empezar por Sentido y Sensibilidad, que todos sabéis que es una novela de Jane Austen, mi novela favorita de Jane Austen y la culpa de ello la tiene la película de la que voy a hablar. Sentido y Sensibilidad se ha adaptado mil veces al cine, mil veces, pero a mí desde luego la que más me gusta es la adaptación del año 1995 que hizo Albi. ¿Le quieres? No puedo negar que siento un gran aprecio por él. Es una película que me encanta, que me gusta muchísimo. Me descubrió todo el universo Jane Austen y le tengo un cariño muy especial. Y yo no sé qué tiene, pero la he visto mil veces y me gusta un montón. Sobre todo yo creo que gran parte de la magia de la película reside en los actores. Están todos maravillosos. Tenemos a Emma Thompson, que quizás está un poquito mayor para interpretar el papel de Eleanor, pero se le perdona todo porque hizo un trabajo maravilloso adaptando el guión y de hecho se llevó el Oscar al mejor guión adaptado y el globo de oro. Kate Winslet está genial, está jovencísima y guapísima y maravillosa. Y Alan Rickman en el papel del coronel Brandon está genial. Es mi personaje masculino favorito de todo el universo de Jane Austen. Me gusta muchísimo cómo lo interpreta Alan Rickman, cómo se enamora de Kate Winslet, la relación que establece con ella, cómo se queda prendado de ella la primera vez que la ve ahí tocando el pianoforte en el salón. Y es que me encanta. No sé qué tiene esa película que me gusta un montón. Otra adaptación de la que me gustaría hablaros también es de los años 90 y es la adaptación que se hizo de Mujercitas en el año 1994. Me encanta. De todas las adaptaciones que hay de Mujercitas, esta es a mí la que más me gusta. La culpa de todo la tiene Wynonna Ryder, que está maravillosa en el papel de Josephine March. No sé, la actriz supo captar muy bien el carácter indómito, salvaje, la inteligencia de Josephine March, esa valentía. No lo sé, es que me encanta. El resto de actrices están estupendas también porque tenemos por allí a Susan Sarandon, a Kristen Dunst, jovencísima, era una niña. Y ya os digo, el resto del reparto está genial, pero es que Wynonna Ryder está maravillosísima. Tenéis que verla si no la habéis visto porque yo para mí es de las mejores, para mí es la mejor adaptación que se ha hecho de Mujercitas. Otra adaptación también de la que me gustaría hablaros es también de los 90, del 93, creo concretamente. Y esta no es tan conocida, pero en los 90 tuvo mucho bombo. Y es la adaptación que Scorsese hizo de la novela La edad de la inocencia. A mí es una adaptación que me gusta mucho. La vi, ya os digo, en los 90 tuvo mucho bombo, llevo muchos años sin verla. La vi a lo largo de los 90, la vi muchas veces y está genial. Está interpretada por Daniel Day-Lewis, Wynonna Ryder también, que en los 90 se especializó un poco en hacer papeles de época. Y por Michelle Pfeiffer, que está maravillosa. Se llevó el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario y es que es estas películas de época con unos trajes maravillosos y con un diseño escénico maravilloso. Y está ambientada en el Nueva York del 1870. Daniel Day-Lewis y Wynonna Ryder están prometidos. Daniel Day-Lewis es un abogado muy joven, muy apuesto y está enamorado de Wynonna Ryder, con la que se va a casar. Pero su existencia así cómoda, feliz y maravillosa se verá alterada cuando entre en escena Michelle Pfeiffer, que interpreta a la condesa Olenska, que es una mujer que está así como muy mal vista en sociedad porque ha abandonado a su marido, ha regresado a Nueva York después de abandonarle porque él le es infiel y la maltrata. Y por eso ella es una mujer muy mala. Daniel Day-Lewis se queda prendado de ella, se enamora de ella y la novela nos va a contar y la película también nos va a contar un poco la historia entre estos tres personajes. A mí me gusta mucho Daniel Day-Lewis, es uno de mis actores favoritos, pero creo que este no es de sus mejores papeles y las que brillan sobre todo en esta película son las dos mujeres. Michelle Pfeiffer está maravillosa y Winona Ryder está maravillosa también. Otra adaptación de la que me gustaría hablaros es La gata sobre el tejado de Zig. Esta es una de mis películas favoritísimas de toda la historia del cine. Está basada en una obra de teatro de Tennessee Williams del año 1955 y la llevó al cine en el año 1955 también el director Elia Kazan. Es de las obras de teatro más conocidas de Tennessee Williams y es a las que él le tiene más cariño. Él creía que era una de sus mejores obras de teatro. Nos va a contar la historia de un matrimonio en decadencia absoluta. Él es una estrella del fútbol americano, venida a menos, ha tenido una lesión de rodilla, está alcoholizado y vive obsesionado con el suicidio de su mejor amigo. Y ella es una mujer muy fuerte, muy valiente. Maggie la gata está interpretada maravillosísimamente bien por Elizabeth Taylor. Es una mujer que ha vivido en la pobreza y que se casó con Brick, que es Paul Newman. Él está interpretado por Paul Newman y que lucha por rescatar su matrimonio, lucha por no verse privada de los privilegios que tiene y es que son una pareja perfecta, están maravillosos. Es aficiante verlos metidos en esa habitación discutiendo, intentando llevar siempre la última palabra, están maravillosos y es que sobre todo están guapísimos. En las enciclopedias del mundo debería, al lado de la definición de guapo, debería haber una foto de estos dos porque es que en esta película están maravillosos. Maravillosos, os la recomiendo muchísimo. Seguimos con el Hollywood dorado y me gustaría recomendaros también Gigante, que es... Qué película más buena, qué película más maravillosa. Yo no me he leído el libro, me gustaría leerme el libro y hacer un vídeo así, película-libro, porque la verdad es que la película me encanta. Hay que dedicarle tiempo, Gigante es bien larga, yo creo que casi llega a las 3 horas. También tenemos a Elizabeth Taylor en el reparto, acompañada por James Dean y Rod Hasson. Y es una historia familiar, nos va a contar la historia de toda una familia. Es una familia que se dedica a la ganadería. Están casados Rod Hasson y Elizabeth Taylor. Son un matrimonio con muchísimas diferencias y de hecho una de las cosas más chulas de la película es ver cómo Elizabeth Taylor no encaja dentro de la vida de Rod Hasson. La ves allí entre ganado, entre vacas, en las matanzas y está completamente descolocada. Y eso nos va a contar la película. La historia de este matrimonio, que verá un poco cómo el petróleo entra en su vida, cómo se ven forzados a dejar a un lado la ganadería y a convertir sus tierras en petrolíferas para vivir del petróleo y ganar mucho dinero con el petróleo. Y el tercero en discordia en toda esta historia será James Dean, guapísimo, maravillosísimo, que es un empleado que tienen allí en la finca, que es así un empleado un poco proscrito, que da problemas, que se irá de la finca y se quedará con un trocito de tierra y en esa tierra él encontrará petróleo. Se hará sumamente rico, pero es un personaje que vive toda la película completamente amargado porque él se enamora de Elizabeth Taylor la primera vez que la ve aparecer allí en la finca y vive toda su vida atormentado por ese amor intentando hacerle la vida imposible al matrimonio. Es una película genial, maravillosa y que tenéis que ver porque es Hollywood dorado, es el Hollywood bueno de los años de oro y es que es genial y maravillosa. Y ya la última película de la que me gustaría hablaros es Testigo de Cargo. Esta es una de las películas de mi infancia, está basada en una obra de teatro de Agatha Christie y yo creo que es una película que lo tiene todo, Testigo de Cargo lo tiene todo. La dirigió Billy Wilder en 1957 y es una historia, si os gustan las historias jurídicas, jurídicamente es genial, tiene un barco jurídico buenísimo. Una de las primeras cosas, uno de los primeros trabajos que hice yo en la carrera de Derecho fue hacer un trabajo sobre Testigo de Cargo. Luego tiene toda, toda la intriga de las novelas de Agatha Christie, tiene muchísimas vueltas de tuerca, parece que sabes quién va a ser el malo y da un giro buenísimo. Yo creo que estructuralmente y a nivel de argumento es genial y luego las interpretaciones son maravillosas, maravillosas. Está Charles Lawton interpretando a un abogado muy famoso con problemas de salud que ya se va a retirar pero que aceptará defender a un hombre que ha sido acusado de matar y asesinar a una viuda muy rica y que le ha dejado como beneficiario de su herencia y este abogado maravilloso, ya os digo, muy serio, muy profesional tendrá que conseguir liberar a su cliente y demostrar su inocencia. La película es aparte divertida porque ya os digo, el abogado que es Charles Lawton que está maravillosamente bien interpretado, es un personaje muy divertido que te arranca muchas carcajadas y te hace muy ameno la película y es una película genial. También tenéis en el reparto a Marlene Dietrich y a Tyron Power. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado mi selección de películas dejadme en los comentarios qué os parece, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.